¡Vamos! 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 Este par ya está venido, si usted quiere se pone mal Si a todos los cuatro tres, si se grita se pone mal Si alguno se pon dentro, puede ponerse la virtud O si prefieres tu gol, yo salgo a decir My body, que vacío, que acopo, para risco My body, que vacío, que acopo, para risco Ahora te tomando el vuelco, a conocerlo, check it out Los dos en el país de, hace poco sante Yo la saco, voy a ser igual, no pa' gustar sin parar Y si el que avanza de mi casa, los dos, porque lo queremos My body, que vacío, de pongo My body, que vacío, de pongo Pero hay que comer, pero de un rito que está sin voz Pero hay que una moneda que ahora va a ser bailar ¡Eh, qué batido! Con mi salsa moderna va a ser esa paz ¡Eh, qué batido! ¡Ay, pero qué batido! ¡Qué batido! ¡Qué batido! ¡Qué batido! ¡Jecito que siempre a una vidrón! ¡Vaya, batido! Voy a hacer parte de prender igual, pero uno vacilo, si no hay Que vacilo, que así proseguimos con mucho más lo que hay Que vacilo, vamos pa'l último, si te han puesto el trono, si no hay Que vacilo, vamos pa'l último, si te han puesto el trono, si te han puesto el trono Ven para allá Cállala, Lilo Diga, Gibi ¡Gracias! 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 What's mine? ¡Gracias! 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 熊! César sabrosa que es a razón Que basta, que ahora no vale querer Toda hora no vale Que basta, no veo lo que vas Para si te ha vacío Que basta, que basta ¿Qué onda con ustedes? Tenemos a Luis Camino a Luis Vamos a Luis Que rico ¿Cuándo te rompió? ¡Guanza Romero! ¡La broma había atrapado! 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 ¡Vamos! ¡Qué básico! ¡Qué básico! ¡Jable en el popó! ¡Rauti Pérez! Elegio la ciudad ¡Elegio la ciudad! Lápico al suono, empleo, lápico al suono, empleo, lápico al suono. Lápico al suono 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 Lápico al suono